nuevo video bro nuevo video no tocaba radio ricky porque tocó el miércoles pero ayer se estrenó la canción de trueno con nick y nicole que es un hype brutal a mí me gustan los dos artistas y como productor el visa me flipa así que vamos al escritorio locos y reacción al vídeo cafecito porque es de mañana bros vamos a darle como pac viejo como pac se refiere se refiere a tupac obviamente no como paco y eso me voy a buscarte que la cima está viniendo por mí a mí no me digas que no a mí ya no tiene pinta de niño este wey se hizo la chupia del trueno mami chula si te vas por amor y más famoso que el héroe que fue lo o si alguien ha visto la recordar eco y las radio ricky que yo he subido a mi canal todas las que son de nick y nicole digo que me fascina el flow de esta mujer me casaba viejo hey y otra cosa a destacar es que qué pedo la producción de vídeos que trae esta banda no la neta o sea ya subieron una locura pero decime dónde está estoy en 5 guapísimo amigo el trueno también tiene otro lejos está en next level la neta está haciendo demasiado el visa no falla ya sabes lo que te digo mira qué pintas wey haciéndose el facha el niño facha loco este vídeo pinta calidad traperos grandes wey mami no me digas que no se hizo la chupia del trueno se la está cantando a ella amigo le está diciendo que es la lluvia del trueno está aquí si no es real mínimo mediáticamente va a ver una pareja pero a mi me da que se ven re bien juntos no la neta wow 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 para eso loco para eso no no trajecito de baño dirían a en él yo digo que en él en un gable el padre jugó por la preventa pero no dio tu modal vamos a mantenerlo callado nosotros bullsh** cayó muy bien en el beat aquí demasiado bien no sé si soy no creo ser el único que pensó eso el de dejó a su novio porque era un wannabe que a alguien más le sonó que a no o sea no no por lo de wannabe yo no sé cómo es que a pero que andaba con nikki nicole no y no te contestaba es que estaba por más solo pueden ser barras tranquilo porque yo soy así me quiere a mi hija dejó a su novio porque era un wannabe si no te contestaba es que estaba por matriz yo soy así ya que me fui me fui y bueno the water y bueno no 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 viejo se ven de ruta bueno era no no Un besito Ni uno Se venía Toma Toma ya wey Este morro creo que empezó a rapear desde los 3 años ¿No? Por su jefe ¿Qué les puedo decir bros? Para mí es un 20 de 10 Me mamó Los dos para mí son como que O sea Dos personas que tienen demasiado estilo En la forma de vestirse De actuar O sea no sé todo todo La mirada, la manera de gesticular Todo eso Para mí son dos personas que tienen mucho flow Y son dos personas que a mi gusto pegan demasiado Ojalá esta pareja sea pa' siempre loco Que está de ruta wey Y aparte los dos tiran por el mismo lado Y está de huevos Ustedes me dicen en los comentarios ¿Les gustó o no les gustó? Ricky, ¿sabes si a mí no me gusta esto? No O puedes decir Wow bro La escuché y ya me lo bajé Me lo dicen en los comentarios Perry Si les gustó el video Se dejan like Se suscriben Si no están suscritos Si no me siguen en Twitch Me siguen Nos vemos mañana O el domingo Con un vlog nuevo Gracias por estar bancando el canal Bro Si eres nuevo Súmate Y vamos a ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video